El senador del Senado podría votar mañana o el viernes ante el anteproyecto de reforma migratoria. El senador republicano Marco Rubio, que negoció este proyecto de ley en entrevista con nuestras cámaras, se mostró optimista ante la posible aprobación de la iniciativa por el Senado esta semana. Y nos acompaña precisamente para hablar de esto Cristian Ramírez de Alianza San Diego. Cristian, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ahí estamos. ¿Qué te parece si vemos la entrevista primero o luego comentamos? Muy bien, Marco. ¿Usted está convencido de que el aumento, la duplicación de la patrulla fronteriza y crear este muro en la frontera o extenderlo es la real solución a este problema? Bueno, yo creo que mejora la situación de una manera dramática. Yo no creo que en la historia de este país se ha tomado en una medida tantas cosas tan dramáticamente mejorando lo que es la frontera. Pues 700 millas de cerca, 20 mil nuevos agentes de seguridad en la frontera, un sistema para verificar las personas cuando entran y salen del país, porque el 40% de las personas que están aquí legalmente entraron legalmente. Es decir, una serie de medidas que no tienen precedentes y medidas que realmente conservadores y republicanos han estado pidiendo por mucho tiempo. ¿Y cómo ustedes pueden convencer a sus colegas de la Cámara Baja de que estas medidas son las necesarias para poder llevar adelante esta reforma? Bueno, yo no creo que se trata de convencerlos. Ellos van a tener que ir a través de su propio proceso. Es decir, los representantes y los congresistas no se sientan ahí a esperar a que un senador lo convenza. Ellos tienen sus propias opiniones, tienen sus propios distritos y basado en todo eso tendrán que hacer su propia decisión. Lo que yo sí creo que están conscientes es que hay que hacer algo, que no podemos dejar el desastre que tenemos ahora, el status quo de inmigración en ese país. Bueno, Cristian, ¿qué te parece? Utilizan la palabra necesario, que básicamente están pidiendo 40 mil agentes en la frontera, vaya adicional. ¿Es realmente necesario esto para poder lograr el proyecto de la reforma? ¿Tiene que ver una cosa con la otra realmente? No, la verdad no se entiende, no es comprensible cómo de pronto el Senado, que debe de ser la Cámara más sensata dentro del Congreso, arroja una cifra excesiva de 40 mil agentes de la patrulla fronteriza a la franja divisoria que ya es segura, San Diego es la segunda ciudad más segura de la Unión Americana, El Paso es la primera ciudad más segura, es decir, el número de agentes que envía el Senado o que propone enviar el Senado a la franja fronteriza es excesivo, es caro, es innecesario y no tiene nada que ver con la necesidad urgente que hay en el país de una reforma migratoria. Bueno, por un lado es lo que dice el Senado, sin embargo, falta que hable la Cámara Baja. ¿Qué podemos esperar? ¿Han sido todavía mucho más reservados? Ha habido una postura muy extrema por parte de los legisladores en la Cámara Baja, pero hay que recordar, Marco, de que es un partido republicano fraccionado, que tiene también la obligación de responderle al voto latino, ya que el próximo año se reelige de nueva cuenta la Cámara de Representantes y el voto latino va a ser fundamental en cómo se va a posicionar el tema político en la Cámara Baja. Así que hay esperanzas, yo insto a la comunidad a que sigamos motivados a seguir luchando por la reforma migratoria. Rubio mencionó en estos momentos antes en esta entrevista que el partido republicano realmente está del lado de los hispanos y que los hispanos deberían depositar su confianza en ellos. El partido republicano es el partido de la SB 1070, es el partido de la xenofobia, del racismo. El partido demócrata tampoco es muy favorable a nosotros. Así que esto no se trata de tomar lado de un partido del otro, se trata de impulsar una reforma migratoria, pero no vamos a olvidar que ha sido el partido republicano el que ha obstaculizado este proceso y el senador Rubio de manera particular que ha impulsado esta necesidad de militarizar la frontera a cambio del camino hacia la ciudadanía. Bien, gracias Cristian por habernos acompañado. Cristian Ramírez de Alianza San Diego. Vamos a...